Un sujeto que figura como sospechoso del delito de comercialización de drogas fue capturado luego de una investigación que efectuaron los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD, del Ministerio de Seguridad Pública. La PSD reveló que en apariencia el hombre se dedicaba a la ilícita venta de droga, delito que supuestamente cometía frente a un centro educativo localizado en Zambito de Cotobrus, en la parte sur del país. Se trata de un sujeto de apellido Salvarado, de 35 años, quien carece de antecedentes y al cual le decomisaron 30 dosis de cocaína, 22 mil colones, así como diversos elementos que comúnmente son utilizados para la elaboración de droga. Este sujeto fue denunciado en tres ocasiones ante la línea confidencial y gratuita de la PSD 1176, número habilitado para que la ciudadanía llame y efectúe denuncias en contra de las personas sospechosas de tráfico de drogas.